Música Si acuerdas de este tema, lo sacaron los sonores hace muchísimos años, Cozumel, y es que nos vamos hasta Cozumel. Me enteré que viene Aeroshow Cozumel 2014, y tengo en la línea telefónica al capitán piloto Eduardo Toledo, que nos va a dar toda la información. Capitán, muy buenos días. Hola, Janeth, buenos días. Qué placer tenerlo aquí. ¿En qué parte de Cozumel se encuentra? ¿Está en alguna oficina o está disfrutando del clima? ¿Qué ven en este momento para que lo proyecte al público que nos sigue por radio? Pues las dos cosas. Es una oficina en esta bellísima isla de Cozumel, la paradisíaca isla de Cozumel, en un aeródromo que es un aeródromo para aviación general. Es decir, no le da servicio a las aerolíneas, sino a la aviación general, a los aviones pequeños. En Estados Unidos, los americanos no usan los aeropuertos internacionales, sino usan los aeropuertos que están dedicados a la aviación general. Y construimos aquí un aeródromo dedicado precisamente a la aviación general, tratando de traer turistas de alto poder adquisitivo a la isla de Cozumel, viniendo de los Estados Unidos para que vengan a un aeródromo de aviación general como es este. ¿Desde cuándo lo tienen, Capitán? ¿Desde cuándo tienen este aeródromo? Ah, lo construí hace cinco años. Precisamente el día de hoy, perdón, el sábado celebramos el quinto aniversario del aeródromo con un tremendo show aéreo. Eso está muy bueno. Uno dice, ¿qué es eso? Ir a Cozumel ya es todo un espectáculo, porque todo lo que nos ofrece Cozumel, aparte de su clima, la comida, la gente. Cozumel es, como usted decía muy bien, esa isla, pero es un paraíso con hoteles muy bonitos. Es como el paraíso, efectivamente, y se ha vuelto cada vez más y más importante Cozumel. ¿Qué es lo que han hecho para que, teniendo sus bellezas naturales, ahora viajeros de todas partes del mundo quieran ir a Cozumel específicamente, Capitán? Efectivamente, Yanetti. Cozumel es el paraíso principalmente para los buzos. Tenemos unos corales, unos arrecifos, arrecifes, y unas aguas transparentes como el cristal. Esta es la meja de los buzos. ¿La gente sí sabe respetar todas estas bellezas marinas? Por supuesto, tenemos especial cuidado. Este es nuestro principal activo, nuestras bellezas marítimas. Entonces, las cuidamos mucho, el medio ambiente lo cuidamos mucho, sobre todo el marítimo. Y dígame, los arrecifes son impresionantes. Uno dice, se me antoja, pero sí no he buceado nunca, sí nunca he snorkeleado. ¿Cuáles son las facilidades que nos da Cozumel al respecto? Pues todas, aquí pueden venir los snorkeleados, estar nadando con únicamente un visor y un snorkele sobre el agua. O bien pueden agarrar un tanque de oxígeno y sumergirse dentro de las preciosísimas y clarísimas y transparentes aguas que rodean a Cozumel. Y explorar los arrecifes. Es el segundo arrecife en el mundo el que tenemos aquí en Cozumel. Exactamente. Ahora, me dicen que cuando a la gente le gustan las profundidades del mar, también les llama la atención, el otro lado, les llama la atención volar. Esto es algo muy interesante. Yo creo que son de esos grandes retos para los seres humanos, ¿no? Efectivamente, así como están las profundidades, también están las alturas. Y es de la cercanía que nos da de Cayo Hueso, de los Estados Unidos, el principal proveedor de turismo para el mundo. Lo tenemos aquí a tiro de piedra prácticamente. Estamos a una distancia de un vuelo de dos horas en un avión de aviación general, los aviones pequeños. Y la idea es traer a ese turismo de los Estados Unidos hacia acá. Por eso se construyó este aerógrafo. Y el show aéreo que vamos a celebrar el próximo sábado y domingo, pues es un show aéreo de primera calidad. En realidad, tenemos aquí a unos pilotos buenísimos. Viene un salvadoreño, Carlos Gárbano, que además es un piloto normalmente de vaca. Viene Martin Keller, de Guatemala. Viene Rafael Dondí, de Puerto Rico, con un jet, un ProBoss. Es la primera vez que traemos un jet acrobático. Viene Orestes Lorenzo, que es cubano. Viene también en un jet, en un caja, un jet, en un albaco, CL-39, pintados a la usanza de los aviones caja de los Estados Unidos preciosos. Lorenzo fue el cubano que se tapó en un MiG-25 de la isla. Viene también Gary Ward, en un MX-2. Gary es un tremendo piloto también. Y vienen, pues, los supercampeones. La campeona mundial, que es Pati Huasta, muchas veces campeona mundial. Ella tiene en un extra 320 y el nombrado, el año pasado, como el mejor piloto próbata del mundo, que es Skip Stewart. Él viene en un pitch S-2 modificado. Él le llama Prometheus a su avión. También vamos a tener la actuación de las fuerzas aéreas en unos pilatos. Y vamos a tener también a la Marina, que va a participar con un Persuader, aquí en la exposición, de un M-118, en el que van a hacer unos ejercicios a rapel, en soga rápida, simulando un rescate. Viene también, por primera ocasión, 14 paracaidistas canadientes, que se van a tirar desde el 2010, de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Y el padre es que quizás sea el preámbulo para que luego podamos traer a los Snowbirds, de la Real Fuerza Aérea Canadiense, que están a la misma altura que los Thunderbirds, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, o los Blue Angels, de la Marina de los Estados Unidos. Ese es el menú principal, Janet. ¿Qué te parece? Está buenísimo. A ver, los que no sabemos nada, nada de aviones, uno dice, pues, es lo máximo esto, pero yo que no entiendo mucho, de todas maneras, ¿lo voy a disfrutar? Pero, por supuesto que sí. Cuénteme. Por ejemplo, mira, si tú vienes el sábado, Janet, vas a tener un día entretenido, bastante entretenido, porque puedes caminar en el aeródromo, entre los aviones, y te los puedes tocar, te puedes subir a ellos, ahí están los dueños, tienen mucha gente, tienen aviones de Monterrey, de Tehuacán, de Veracruz, de muchas partes del país, de México incluso, de la Ciudad de México, saliendo de Toluca. Y tú puedes deambular allí, caminar desparpajadamente entre los aviones, hablar con los propietarios de los aviones. Tú puedes plantear con los pilotos, preguntar a los pilotos cuáles son las características técnicas de esos aviones, cómo se metieron a las luces de la aviación deportiva, de los shows aéreos, del vuelo acrobático, ver los aviones acrobáticos, cuáles son sus características. Eso, verlos de cerquita. Los tocas que subes a ellos. Eso me gusta. ¿Cuesta la entrada o no cuesta, capitán? La entrada es totalmente gratis, Janet, y así te voy a hacer un 100% de descuento adicional. Me gusta. Están invitados todos entonces al aeródromo, capitán Eduardo Soledo. A ver, entonces lo que hay que hacer es llegar a Cozumel. Algunas personas a lo mejor este fin de semana, por alguna razón, van a estar por allá, por el sureste, que traigan a Cozumel y no se pierdan. Dos días, 17 y 18 de mayo, ¿es fácil llegar del aeropuerto para allá? ¿Cómo está la cuestión? Es muy sencillo, cruzan de Playa de Carmen, normalmente la mayor gente, la mayor parte de la gente, cruzan a través de los barcos. Ahí vamos, en el banquito. Sí, que están en el... Son unos barcos ya grandes, de 300 pasajeros, tienen televisión a bordo, son unos catamarans enormes, de 300 personas, muy cómodos. ¿Cuándo hacemos? No tienen ninguna incomodidad. Ya sin 40 minutos. 40 minutos. Ahí están los barcos México, los barcos de ultramar, que nos han dado un descuento especial del 50% para los cruces, para que vengan al show aéreo. Una vez que llegan al muelle, los taxistas también nos han dado un precio especial, y por 25 pesos te llevan desde el muelle hasta el aeródromo. Si tú quieres un viaje especial, te cobrarán 100 pesos, que realmente es algo bastante, bastante accesible para la mayoría de las mujeres. Visiten la página www.aeroshowcozumel.com, en Facebook están como Aeroshow Cozumel, y bueno, capitán, yo lo felicito, porque hace este esfuerzo tan grande, y nos convoca a todos a disfrutar, allí, en este aeródromo, que usted ha construido con tanto cariño, nos indica este show, que pues la verdad no es algo que se pueda ver todos los días, esto es algo muy bien planeado, muy bien hecho, y yo feliz de compartir con el público esta información. Así que, dense una vuelta, y les va a encantar. Que viva Cozumel, que viva México, ¿cuántas cosas lindas hay que presumir de nuestro país, capitán? Uf, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas, y gracias a los medios de comunicación, como el tuyo, bueno, pues se hace del conocimiento de más gente, para que la gente que estamos cerca de los lugares en los que se desarrollan actividades muy importantes, pues podamos asistir a ellas, que tengamos conocimiento de ellas, a veces tenemos cerquita algo que no lo disfrutamos, simplemente porque ignoramos que esté pasando. De acuerdo, hay que difundir esta información, y a la parte es un evento gratuito, organizado, con mucho cariño, con pasión, por las alturas, y por los aviones que, bueno, pues, yo sigo sin entender cómo logra un avión mantenerse en el aire con tantos pasajeros, con tanto, con tanto peso, es algo maravilloso, y los aviones que, bueno, hacen no solamente los trayectos para los viajeros, sino que hacen un servicio tan importante, todos sentidos, en las guerras, bueno, en todo, en todo, de veras, que viva la aviación siempre. Le mando la palabra, capitán. La aviación deportiva es preciosa, tú estás viendo lo que está haciendo el avión, estas bolsas, llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo dan de cara? Gracias, capitán. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. En el Estado de México, estamos creando una nueva fuerza de seguridad. Gracias.